continuamos en inútil show qué onda en el chat qué pasó hay gente cuénteme un poco me están me están criticando a mí que hice ahora quise de malo quería que no me quisieron etiquetar a mí así que la vez se pone un medio telefónico a quien aquí le tienen que avisar a palomar a palomarqueting a palomarqueting muy lindo stream muchas gracias papu sanar can perdón no sé pronunciar los los nombres bueno lo tenemos ahora a tincho el otro lado todavía no lo están viendo un ratito lo van a ver a tincho no sé si están preparados acá para decirme papu listo papu suena rarísimo decirle papu pero no importa lo tenemos a tincho lo podemos ir a tincho quieren verlo a tincho o no lo quieren ver ahí está virtual y ya vamos si están haciendo el aguante por tincho gracias maruco 22 por el follow hola todo bien cómo estás ahí está está mandando corazoncitos ver ni si si mate tinchos así que voy a presentar al invitado de hoy vamos a hacer la presentación correspondiente él es diseñador gráfico streamer es de bahía blanca tiene una sonrisa que contagia de alegría hasta en el peor día que tengas el chabón te va a hacer reír igual porque tiene ese don tincho y le voy a preguntar cómo es que lo hace para mí tiene algo así recién hablamos con lucas que tiene el don de hacer diseños 3d resarpados bueno tincho tiene la posibilidad de hacerte reír a pesar de que te haya pasado algo muy malo en ese día así que le vamos a estar preguntando cuál es su secreto con ustedes el señor tincho it hola tincho emoción vengo manejando una ansiedad chabón que no te hace una idea cuando arranca esto como arrancamos en casa a las 10 y digo listo yo ya estaba ahí en el metido en el disco yo re ansioso digo ti acomodé pum hice nada cosa que nunca es soy un desastre lo más desorganizado que hay pero a vos ves todo ordenadito acá la piecita pero me levanto esto es un quilombo no no está impecable está impecable esa habitación increíble y todo barri todo me hasta una habitación así no re bien re bien re bien quiero decir una cosita gracias a auspicia no y eso paradox place no increíble paradox place mira justo esto esto es un talle m por las dudas yo soy menudito así que les va a ir re bien me encanta me encanta si lo usa tincho lo es de confianza si olvidate ahí está primero que nada le quiero agradecer le quiero agradecer a dj toni glaze por los cafecitos muchas gracias quiero conocer al locutor de esa publicidad me pareció re re bizarro te quedó repintada dice canario acá que bien que bien yo tengo la de eleva 3 dice big vos bien ahí bien ahí muy buena muy buena remeras inútiles tenés tu remera inútil mirá 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 yo tengo mi remera inútil papá para que tengo la de poby también a ver ya que estamos hacemos chivo por todos lados agonizando no paja poby la pueden servir a poby también la tienda de poby también vagui packet paqués vamos carajos me encanta me encanta tenemos la remera de todos todos los auspicios este clase momento chivo momento chivo claro estamos en el espacio publicitario todavía y a oficia este momento super neo white mira a todos los chivos Dios mío un deastre momento chivo a oficia este momento almacén Doña Marta metían todos los chivos en el barrio ay Dios bueno que manera de arrancar Tincho a diferencia vengan líquido a diferencia de Lucas que recién lo conocí que me puse incómodo estábamos charlando recién en el momento previo recién conocí a alguien tan aparte es un capo un grosso me hizo poner colorado Lucas me hizo poner colorado lo consiguió igual no es muy difícil desbloquear al cosas colorado aclaro cuando estaban cargando en el chat es fácil que yo me ponga colorado me pasa todo el tiempo pero bueno me encantó me encantó la charla con Lucas me gustaría repetirlo de vuelta me encantó fue muy divertido y ahora me toca hablar con Tincho que lo distinto cada vez que con Tincho hablamos bastante lo veo seguido en sus streamings la descripción de la publicación en Instagram es verdad para mí es un streamer de los que más me hacen divertir fuera joda me hace reír mucho la paso muy bien viendo los streams de Tincho porque tiene algo particular esto lo aclaro para quienes no lo conocen a Tincho muchas gracias Carlos de Opera por el cafecito muchísimas gracias perdón no llego a leer lo que dice la descripción ahora voy a leer los dos los de Tony y los de Carlos pero para quienes no conocen a Tincho tiene unos streams muy divertidos son muy muy entretenidos y además algo que tiene interesante porque Tincho juega mucho ahora vamos a hablar sobre eso sobre Tincho jugando que cuando Tincho está jugando a veces está muy concentrado vos entras saludas y si Tincho no te saluda porque está concentrado en el juego te reciben en el chat con una calidez que es increíble entonces Tincho después te saluda pero en el momento está jugando en el chat hay un montón de gente re buena onda hay un lindo ambiente de un montón de gente que conocí yo ahí sumándome al stream de Tincho y que después esa gente también pasa por acá por el canal y eso me pone muy contento que hay una linda comunidad ¿cómo conseguiste eso Tincho? ¿cuál es tu secreto? contame ¿qué sé yo? a ver mirá yo tengo un un ideal que siempre lo tuve muy en vista y admiro mucho que es van a decir el prejuicio está siempre obviamente me chupo un huevo perdón la palabra pero arranqué y me enamoré del contenido que hace el Rubius lo estudié muchísimo vi mucho sobre su vida sus videos sus cosas todo su contenido era como que veía que el chabón siempre o sea quería hacer cosas que le gustaban a él que diviertan a los demás no es cierto pero que a él le guste o sea si a él no le gusta no lo hace no lo tira no lo lanza y me ha pasado mucho porque me gusta mucho experimentar he arrancado haciendo videos en YouTube he experimentado con Facebook en varias plataformas es como que nunca es raro que yo siempre tenga una constancia y haga lo mismo lo mismo y lo mismo por eso ahora me parece extraño acá con Twitch que yo haya arrancado hacer stream y me pongo un horario fijo y prenda y active y es como que hay días que estoy recontra bajón miran las ojeras que tengo no sé si se notan estoy recontra cansado estoy manejando un estrés tapado de laburo hasta las remano y digo hoy no tengo que prender hoy es como que me siento en la compu veo los emojis veo todo es como que es como que paso de ser Martín y me transformo en Tinchovit y es como que es mi alter ego que pum te la levanta buenísimo yo te digo que es cuestión de energía también creo mucho en eso si bien no soy experto ni lo estudio ni nada pero si vos no le pones buena onda si no le sonreís a la vida es como que es difícil que eso te devuelva la vida es como un espejo básicamente si vos no le pones onda no le pones buena onda energía vamos loco sabes que me hiciste pensar mucho con eso cuando dijiste cuál es tu secreto y creo que yo sabía que ibas a preguntar algo similar algo que tenía por ese lado a ver si se lo podemos robar mientras no maldición o si pero podés ponerlo en práctica o sea todo el mundo lo puede hacer a ver yo desde chiquito me pasaba que cuando nos juntábamos con mi familia no es cierto yo a mis primitos a mis primitas nos cagamos de risa pero a ver yo decía nos cagamos de risa ¿por qué? porque yo hacía cara hacía morisquetas ¿viste? no es cierto hacía expresiones raras que se cagaban de risa y yo digo capaz que se están riendo un toque de mí pero a mí me divierte hacerlo entonces como que nos estamos riendo juntos no es que se ríen de risa se burlan sino que yo estoy provocando una sonrisa y es como un payaso nada más que no tengo la cara pintada me apareció como una ventana sí, sí, perdón justo apareció una ventana apareció blanco lo interrumpió perdón me estoy riendo me estoy riendo porque en el chat están llegando un montón de mensajes de elogio y al mismo tiempo están burlándose de nosotros es normal que ocurra esto acá deja de romper todo me estoy tratando me estoy concentrando muchísimo para no mirar el chat porque bueno el chat es increíble es como que estoy y ya me pondría a leer pero no quiero o sea estoy mirando fijamente la luz verde de la cámara y mirándote a vos y somos vos y yo el nuevo experimento ¿qué te iba a decir? acá hay un mensaje interesante que hice de la superioridad de querer hacer reír a los demás piola está buenísimo está buenísimo lo que dice es que sí a mí me pasa mucho eso a ver si es como que la sonrisa se contagia es como que yo a vos te veo serio y empiezo es verdad lo consiguió lo consiguió es que contagia la sonrisa es verdad mira mis pies y mi sonrisa es lo único que yo considero que tengo atractivo entonces si no uso eso tengo un olifán de pies que después voy a pasar el link me muero no boludo tira ahora queremos ver esos pies por favor píale los pies a ti no 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 se puede los pies los pies que gaba esa ay Dios petiches de pies tíbal acá sí sí parece que sí parece que va por ahí ojo no está mal no está mal un olifán de pies de tincho sí por qué no por qué no pies acá pies allá por qué no sí o un cafecito o una iluminación puede ser cafecito de pies y un fotógrafo de pies tincho 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 foot cómo le puedo poner me gusta me gusta el nombre perdón apareció otra vez la ventana ahora quería leer quería leer los mensajes porque mandaron cafecitos recién me estaba riendo con mandaron cafecitos tony leyes dijo dejo la comisión por los tres laburos que me salieron por tu publicidad saludos muchas gracias tony carlos of the opera dice eres una criatura increíble cosas inútiles muchas gracias carlos of the opera y pablo marketing dice alguien que es amigo de gerardo es amigo mío saludos a tincho it bueno este pablo tiene amigos que no son de fiar hay que tener mucho cuidado con gerardo pero bueno no vamos a hablar de gerardo vamos a hablar de tincho ahora no nos vamos a ir por ese lado porque si no esto se pone muy turbio pero por un lado le quería bueno preguntar a tincho por qué streameás por qué decidiste streamear y por qué elegiste twitch o sea fue tu primera opción twitch para empezar a streamear no mi primera opción fue facebook arranqué en facebook en el grupo retro video gamers no es cierto como yo tenía una compu más viejita no es cierto con menos por ahí potencia entonces yo solía jugar con emuladores a juegos retro pero yo digo pucha si veo varios videos que están subiendo a youtube de que están jugando y hacen morisquetas se ríen se divierten y yo estaba incursionando también lo que es edición de video como yo estudié diseño gráfico también me enseñaron ahí a manipular todo lo que es imagen y video también muy poco vimos así que me la pasé me fumé todos los tutoriales en en ¿cómo se llama? en youtube y aprendí un montón aprendí un montón con eso terminé de definir un montón de cosas y y empecé a experimentar con eso la idea mía era hacer los videos no es cierto editados y del grupo de face decir chicos les gusta lo que estoy haciendo copense y vengan a ver videos acá a ver si también se copan que se yo yo quería estar en todo lado y que y que me vean haciendo payasada y que se rían conmigo y a la vez que disfruten el juego y charlar y que se yo es eso arrancó así después seguía haciendo directos en youtube pero por el tema del copyright así vos hagas un video de 10 minutos y tengas 20 segundos de una cancioncita con copyright listo ya está te lo cancelan te lo te lo bloquean intenté hacer un video con el te acordás el coffee dance de astronomía si bueno el tema ese vos editas un video le pones una parte una partecita del tema ese lo subís a youtube no te lo deja reproducir acá en argentina por lo menos me pasó eso pero no era que directamente no me quedo con los derechos de autor por tu video no es directamente no te lo dejo reproducir en tu país yo dije ah bueno tuve aparte el tema de edición de video bueno vos sabés mucho de eso que hay que respetar un tiempo y eso también me ayudó mucho Tony con el tema de la música los compases y también Maruco creo que te dio un follow hace un ratito si si pasó recién con un follow Maruco que me explicaron cuando editas cada cambio de escena cada cambio de imagen cada efecto lo que sea tratá de hacerlo con el golpe del tiempo y este tipo de cosas por ahí viste uno te llevan mucho más tiempo porque tenés que ser muy riguroso y buscar el timing justo que te haga reír el momento de claro y que explote todo entonces si vos respetás justo el tiempo de música tiene más efecto el video te hace reír que se yo tenés una mejor reacción a que sea todo fluido porque justo tiene el tema no tiene el tema porque estás respetando un tiempo del video y que se yo es entretenido y toda la bola si y vos que mencionás esto de los tiempos tenés tu contenido también está relacionado mucho a lo que es el humor porque vimos el otro día incluso el video apunta directamente el video de los simuladores en Street of Rage el lampone y el timing en el humor es fundamental incluso los silencios entonces un video bien editado y que respetás ese silencio para dar paso al remate del chiste o a la sorpresa es fundamental y eso es complicado es muy difícil de aprender porque hay un montón de aspectos técnicos que lleva tiempo de empezar a asociar mentalmente por decirlo de una manera es muy loco eso bueno entonces Tony y Maruko fueron como te dieron esas ideas me dieron esa base esa guía de decir mira es por acá está buenísimo y está bueno cuando de repente también surge eso de personas que te tiran data para ayudarte eso es hermoso claro está buenísimo está buenísimo porque hay gente copada en el ambiente que siempre te está tirando buena onda para hacer las cosas cuando arrancaste a streamear en Twitch ¿cómo era tu público? ¿ya tenías un público establecido? porque vos arrancaste a subir videos en YouTube como estabas contando recién arrancaste ya con una con un público estándar o sea ¿tenías ya una buena cantidad de visualizadores al principio? y no no porque a ver me hice varios amigos en las otras redes sociales es como que quedaron la amistad intentamos hacer un grupo de no sé le pusimos 99 en 1 y hacíamos una ensalada de cosas que íbamos a subir un montón de cosas pero al final no se dio viste por falta de continuidad intentamos hacer un montón de cosas pero ¿qué pasó? supongo si los conocés los chicos de Arcade Team Retro se dio una vez que nos hicimos con con Jimmy acá le mandamos un saludo bueno Jimmy parte de Arcade Team Retro Jimmy Malonero yo siempre los veía ellos streamear en Facebook y me parecían tipo repiola aparte siempre hacían efectos así como tenés vos con fondo tipo Retro Wave con toda esa era justo recién en ese momento que empezaba la onda esa y siempre streameaban y charlaban y yo me quedaba son repiores los chabones hablaban en el chat y me respondían digo alto feedback que buena onda son copados y Jimmy era una locomotora de decir chiste y aparte vos tirabas una frase y el chabón te la transformaba y te decía otra cosa es increíble Jimmy tiene un talento Jimmy es una luz es lo más y nada y malonero bueno también acomodando todas las visuales toda la alta calidad de stream y digo che estos chabones son copados bueno charla va charla viene ellos también pasaban por mis streams de fey y un día decimos che tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo yo digo si 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 bueno se prolongó no se esto lo veníamos arrastrando por meses hasta que un día coincidimos che te da para jugar hoy sí dale perdón coincidimos listo dale nos pusimos a jugar che que tenés vos y no tengo esto y tengo una compu así así bueno vamos a jugar a un juego a ver que que te pinta un 64 en 1 que jugamos y a ver el lo de runner dale lo de runner listo nos pusimos a jugar el lo de runner que se empezaron a copar un montón nos empezaron a ver por qué porque estábamos charlando como no nos conocíamos tanto empezamos a charlar a tirar temas conversaciones muy random por ahí muy picantes y atractivas viste como para para que te llame la atención vos decís vos estás scrolleando random en face y decís uh a ver esto es loco uh a ver de qué están hablando y te enganchás en la charla porque es así pasa mucho eso en face y nos recopamos charlando y en ese stream nosotros teníamos promedio de viewers no sé eran entre 5 y 10 personas y eran por lo general siempre los mismos ese stream de los chicos de acá de tirreto llegaron a superar creo que los 100 viewers y empezaron a traer gente malonero dijo che chico bueno empiecen a traer gente porque estamos acá con invitados que charla va que charla viene sí porque esto empezó a caer gente ah listo dale ya te lo llamo como 100 personas la rompió es por acá después bueno pasó mucho tiempo estábamos recontentos no hicimos más nada juntos y después malonero me tiró la idea de hacer una compi de juntarnos varios streamers había empezado el tema de la pandemia y surgió la idea de juntar a varios streamers que estamos haciendo todo lo mismo y juntarnos para conocernos para compartir para crear una comunidad y todo y y fue tomando este rumbo que llegó hasta el día de hoy o sea empezamos haciendo un grupo de 10 streamers que éramos todos recontra amateur en twitch y por ahí que se yo algunos decían che si lo hacemos acá lo hacemos en esta no no yo agarré y dije vamos a hacerlo acá en twitch porque acá está la movida aparte o sea que vos fuiste que movió todo a twitch si bien buenísimo plantamos bandera acá bien ahí bien ahí porque por influencia de no creo que esté acá porque hace un montón no transmite que es un pilar muy importante en lo que es el stream para mí que es Diana Pink que es una genia es una tipa recopada me la mencionaste ahora me acuerdo si si muy muy genia vi lo que hacía cuando me recomendaste y me pareció muy interesante está buenísimo tiene muy buena calidad y arrancó también a la par que yo en en face mirá vos y también ha sido unos streams más o menos de la misma calidad ella siempre con sus lentes de sol y jugando y charlando jugando o sea es fanática del mismo juego que soy fanático yo que por ahí si me vas a hacer esa pregunta te lo voy a decir o sea el adventure island 2 de family ok te has hecho esa pregunta un regalo que me hicieron mis viejos para navidad que es un juego que adoro que adoro muchísimo te lo he visto jugar te lo he visto jugar y la otra vez hiciste la prueba en el streaming dije zarpado como juega si 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 me encanta ese juego muy manija con ese juego a mi me gusta el juego y es muy difícil es muy difícil así que bien buenas habilidades ahí leo un poco el chat pregúntale acá es un cello lo que tenés atrás si un violonchelo mirá acá me pregunta si decirle que toqué el violonchelo ¿tocás? para tocas no te voy a pedir que toques ahora pero solamente no estuve estudiando estudié 3 años en el concert formación básica solamente pero estuve estudiando muy poquito y hace como un año año y meses que lo tengo ahí guardadito no lo toqué más no lo tocaste más no me enfoqué en lo que es si pero puedo tocar la armónica si querés ¿tocás la armónica? con la armónica me defiendo Alcon si wow para se puede mientras contestan unos mensajitos dale dale leo acá en el chat y mientras tincho se va a buscar la armónica voy a cambiar un toque de escena ahí me encantó me encantó bueno voy a leer acá el chat a ver qué hermoso el grupo de los ATR sí aguante 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 arcade team retro qué grande el tincho cómo va Adonai todo bien cómo va eso bueno Adonai es otro otro streamer muy capo sí les recomiendo que lo sigan Adonai les voy a dejar acá para que lo vayan a seguir lo conocí por tincho y me cayó re bien buena onda zarpado negotario dice parasitosis se extraña la combi ah bueno están hablando acá de Daiping sí 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 una genia Daiping dice Stroncomat bien ahí ahí vemos todos los todos los que estamos acá en tincho ocho guernisis ah aguante 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 ahí el el toda la crew de tincho me gusta que toque porfa que toque la de sonic bien ahí está tres años es una bocha tincho dice sol es un montón bobo es muchísimo es muchísimo ahí está ahí estamos de vuelta es lo más cuando toca la armónica dice Natu85 es verdad entonces eso yo no recuerdo haberte escuchado tocar la armónica es que no al principio me daba como vergüenza pasa que hace un montón no practico no practico ajá yo me estoy oxigenando para porque esto es tenés que aspirar y soplar si no pimpé en eso se te va se te va un montón de aire a ver voy a bajar la música un toque ay se corta se corta no no va a salir el sonido se corta el sonido si se corta se corta un toque a ver dale tincho te dicen acá si se corta el sonido puede ser que sea por por el acercate al mic tincho dicen acá pero creo que es porque suena muy fuerte a ver si es porque suena muy fuerte claro debe ser eso y si le no le podés bajar un toque mandale un audio por whatsapp me dicen acá sacale el coso del ruido ponete mute no pero temas que no se lo escucha el bro no suena no ah no se va a escuchar ahí cuando ahí se escuchaba un ratito pero de lejos tenés que tocar de lejos dicen acá no sé probamos una vez más a ver no sacale el crisp dice tony tony eso es que le saques el crisp dice tony 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 al el supresor de ruido sacale claro para mí es eso momento baño a ver a ver para lo tengo que sacar yo a eso no no yo lo tengo que sacar vamos a ver desfragmomete la sensibilidad ahí está ahora sí mira ahí está ahí está listo 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 ahora sí se corta se corta se corta se corta a lo último pero ahí ha arrancado re bien lo veo escucha bueno después en instagram tengo un par de stories subidas tocando la armónica pasa que me da mucha vergüenza estar en mi cara en público y tocando me da vergüenza eso y no estar acá así a cara rota ahí tengo dos carasoncitos pará podemos hacer así mira ponete ponete a tocar la armónica y ponemos así el sonido de fondo ¿cómo? ¿qué sonido? ponete la armónica y sé que estás tocando mira ahí está gente está tocando tincho suena increíble escuchen escuchen eso está sonando bien impresionante el nivel era re chanta increíble re chanta re chanta en los chabones nada sí bueno después entrecorda otro día otro momento después es una story tocando después me suena story dale dale nos gustaría ver eso igual se escuchó un poquito se escuchó un poquito bueno oye y cosas y cosas tocando el bajo ¿cómo nos terminamos desvirtuando en la charla? es que es por ahí me encanta me encanta me encanta que pase esto todas las preguntas supongo o quedaron taché bastante bueno te sigo contando porque yo no sé cómo pero pude retener por dónde iba porque es raro en mí porque yo hablo hablo me voy por la rama y después yo soy Heidi persiguiendo la mariposa o sea muchas veces mi viejo me dice eso me dice vos sos como Heidi persiguiendo la mariposa te va te va te va y no sabe dónde está después como que me pierdo bueno estaba hablando de Diana Pink que arrancó a streamear más o menos más o menos arrancamos en el mismo tiempo ¿se escucha bien mi micrófono o le activo la cosita esa que acabo de desactivar? ahí te escucho bien yo el tema era cuando tocaba nada más gracias paupé por el follow oh vine paupé genial bueno te estaba diciendo sí de ahí está más o menos más o menos arrancamos los dos igual a streamear pero qué pasa yo dejé por bastante tiempo porque me llevaba mucho tiempo editar los videos también porque quería preparar cosas y cosas inútiles no eran VHS pero bueno me llevaba llevaba su tiempo y qué sé yo capaz que estaba un mes editando un video que duraba 10 minutos pero siempre yo aprendiendo con eso y qué pasa ella había temporadas que prendía había otras temporadas que no era como medio medio extraño y en un momento veo justo ella que publica que había prendido en Twitch y yo digo Twitch había intentado en su momento prender en la plataforma pero me pasaba que se me trababa todo o sea la calidad del stream cuando yo veía la ventanita al lado a ver cómo estaba saliendo siempre se trababa y era algo que por ahí yo no entendía que cuando vos arrancás es como que te dan un servidor medio pedorro y después cuando te haces afiliado ya es como que te permite te permite posicionar un poco mejor y te dan los cambios de calidades y hace que sea más fluido que vi que eso no lo hiciste y yo te lo había recomendado y te cagó a pedo pensé que me había entrado me llegó el mensaje de una amiga me dice me da bronca porque se ve todo trabado yo sé que tiene un internet no muy bueno y eso te digo que es verdad el show lo había podido poner bien y esta vez no me lo tomo pensé que me lo había tomado y no no me lo tomo fue horror como vi que arrancaste medio como en un tropezoncito y yo dije bueno no le voy a decir nada porque por ahí capaz que estás hablando con el con luca digo bueno por las dudas si te iba a decir y bueno continuamos en hd ahora si es verdad vamos y bueno la onda fue así voy a ver que es lo que estaba haciendo que raro de ahí que esta de red desaparecida esta de red desaparecida esta va en twitch mirabo voy a twitch la veo tenía como 3000 y pico de seguidores y la empecé a seguir y dije uy que buena onda lo que está haciendo acá vi un montón de gente hablando en el chat la cancha de la cancha de dayana es increíble te controlaba todo te hablaba te contestaba en el chat llegué yo y me recibió con un abrazo viste como cuando vos venís al chat cuando estoy streamando bueno así no no lo puedo creer llegó tincho que copado no me la conté y hablaban viste en términos de en idioma coscu viste por eso yo no entendía nada yo venía con el bastoncito así viste de face y no entendía nada me tiró un deá y yo digo que le pasó que dice deá claro porque estás streamando para gente joven tengo 35 años yo por eso no importa no pasa nada nos caemos los pedazos había tirado un idioma coscu acá se ríen de eso sí idioma coscu había tirado una vez en día y esto y NT NT yo digo que es NT claro Nice Strike buen intento claro eran todas las abreviaturas que yo digo que es esto que es esta Matrix y empecé a prestarle atención a todo digo es hermoso todo lo que se está armando acá es genial y ahora con razón se fue de de Facebook se estaba poniendo bastante tóxico también el grupo bastante GD sí y un comentario cuando mencionaste el grupo acá que estaba en el chat alguien había puesto algo así como hubo ese grupo como parece que había como mala onda es que sí pasa que es muchísima gente la que yo arranqué cuando en el grupo ese cuando arranqué a streamear que fueron uno de los primeros stream claro creo que el grupo tenía 5.000 7.000 personas hoy tiene más de 100.000 y te estoy hablando que esto pasó hace 4 años 4 o 5 años qué sé yo cuánto pasó eso es lo que tiene a veces de peligroso esos lugares que crecen mucho y que se terminan desvirtuando las cosas si eran muy pocos administradores también era como difícil de controlar ¿no te pasa a vos a veces eso de pensar en la cantidad de gente que te puede estar viendo y que se te desvirtúe a vos tu contenido por decirlo de una manera ¿te lo planteaste en algún momento? sí o sea eso lo tengo bastante dentro de todo lo tengo bastante controlado hay veces que estoy como te decía al principio hay días que no tengo ganas de aprender estoy recontra cansado pero digo miro la hora y digo tengo una alarmita que me salta lo puse en el calendario tinchoito y prendes dale fiera dale máquina es como que vamos loco hoy prendo me avisas tres horas antes es como que ya voy es como que ya te vas mentalizando si vos no haces esto y tuviste un día de miércoles es muy probable que no prendas capaz que lo pospones y decís oh chico disculpe hoy no prendo porque no sé se me desconectó internet quien va a saber si te desconectó internet o no claro podes tirar esa si si la verdad tenés un montón de excusas tenés la excusa podés poner la excusa de que un camión te arrancó la fibra óptica desde la calle y no prendes tal cual te puede pasar porque no tal cual si obvio tincha de calle pero bueno veo incluso tenés tenés una linda comunidad detrás acá hay un montón de gente que te quiere que te está poniendo comentarios re lindos eso está buenísimo los perros y hace cuando entonces que estás en twitch y hace ya un año y creo que arrancamos en marzo cuando arrancó la pandemia más o menos en esa fecha ya había empezado a aprender aprender de a poquito después se fueron sumando che mira te aprendió vamos a ir allá vamos a ir acá es como que como te decía en principio malonero que es ahí del líder de los arcade en retro me habían sugerido che vamos a contar con un chico de españa con un chico de méxico con cual lugar de entertainment con su vermez con este yo ni los conocía con los chicos del puro gamer también con roquito con el s bueno con todos los chicos perdón si no no los nombro todos pero son un montón y la propuesta era hacer un stream todos los creo que eran todos los viernes o viernes por medio o algo así donde nos juntábamos todos y en la semana cada uno aprendía por su parte no habíamos hecho un grupito y era como que organizábamos juegos para que todos nos conozcan y así fue como fue creciendo la comunidad después cada uno hizo su unidito su grupito su nichito pero nos mantenemos todos en contacto y la verdad que nada esto es fruto de todos del apoyo de todos y es un increíble como la gente se copa y como evolucionó lo que es mirar la tele es fascinado es verdad cambió muchísimo eso cambió un montonazo ahora les voy a mostrar un poquito también lo que es el Instagram de Tincho porque tiene ahí mucho de lo que él sube lo que sube a Instagram desde lo que vemos en su stream un poquito de sus momentos vos compartiste todo eso en Instagram ¿no? sí pero tengo que subir más cosas me hicieron un montón de clips que te cagás de risa tengo ganas de hacer un compiloto pasa que bueno con el tema del tiempo se complica aceptarse y editar claro sí es verdad hay que aceptarse hacer eso y después subirlo no me gusta no lo voy a subir claro quiero que quede que quede que no tener que modificarle nada son muy exigentes sí soy muy rompe bolota hasta que no queda como hasta que no digo che me recontracopó me recontra gustó lo voy a compartir y cuando recibo lo mismo me vuelvo loco y digo vamos funcionó ahí estamos viendo el el instagram de tincho sí lo pueden seguir acá tenemos momentos de tincho por ejemplo lo tenemos a tincho pelado hermoso momento así que que donde se deforma tincho y cosas así que son muy graciosas porque lo que pasa es que no solamente es el filtro sino como tincho lo disfruta eso es lo que lo vuelve más gracioso yo yo a tincho lo conocí por tony leyes sí que lo mandamos saludos de vuelta a tony lo volvemos a mencionar porque no me acuerdo como fue un día viéndolo a tony te mencionó te saludó y después nos encontramos en discord y yo era como quién es este chavo porque estabas todo el tiempo así como re alegre estabas como muy contento ahí en el discord y estábamos todos ahí con las cámaras y empezaste vos a jugar con los filtros y me reía me reía y digo qué buena onda este chabón pero no no te conocía no sabía quién eras ni nada y esa fue la primera impresión que tuve de tincho y después nos encontramos más seguido te empecé a seguir en twitch y empecé a ver lo que hacías y bueno ahora estamos acá me encanta bueno tenés mucho tenés cargado acá también como el cambio de la silla la silla que tenés usando ahora la que estás usando ahora la silla si estuvo un año usando esa banquetita bueno todo ese año bueno y hace ya un mes y medio la banqueta de de bulmar de esta que se es un montón qué cambio qué cambio increíble te habrá quedado la espalda a la miseria porque estás justo acá en los riñones así que estaba cómodo buenísimo buenísimo y jugás mucho veo y esto lo hemos hablado nosotros y también quería traerlo ahora un poco a la charla acá al show que es se te relaciona mucho con juegos retro tenés mucho también de esto tenés esa estética también por decirlo que es esa estética retro pero jugás de todo ¿no? juego de todo exactamente a veces yo tuve un problemita pero es como que a ver yo analizo mucho las cosas gracias a suber por esos 10 vitazos no tengo que leer el chat no te quise interrumpir pero sí gracias a suber por los bits y dijo yo quiero que por los chips yo quiero que tincho diga una frase a micro saturado ¿puede ser? micro saturado micro saturado debe ser cuando unitas o algo así ah pero no tengo activado el voice mode no se puede capaz que a ver si no sé si se ha saturado hermoso hermoso todo roto que viene el juguito de los looney tunes dicen ahí bien justo estábamos viendo el clip ese jugás de todo si a ver yo antes tenía una estética retro si querés después te puedo mostrar o si querés te muestro ahora no sé como vos quieras te muestro por ahí los paneles que yo tenía antes y si se me relacionaba muchísimo con lo que es estética retro a ver ya te dame un segundito dale dale y de paso esto que nos mostrás me sirve para pasar al siguiente tema que quería hablar con vos que es que bueno yo a la hora de presentarlo tincho si prestaba la atención dije que es diseñador tincho quería hablar un poco de esta faceta de tincho como diseñador que está ligado también a sus streams me parece interesante también poder hablar de este tema así que vamos a hablar con el tincho diseñador salimos del tincho gamer al tincho diseñador ponele antes tenía este tipo de de fondo cierto si se ve ahí nada usaba la tipografía impact que obviamente es la que con la que arrancó también en rubius una temporada la estuve usando muchísimo que es esta tipografía a ver que una vez un un chico ahí voy a abrir la transmisión así se puede ah bien perfecto ahí está ahí lo vemos voy a abrir un poquito esto así se ve grande bien ahí estamos viendo decía que esta tipografía la usaba mucho él y nada era como que yo intentaba emular un poco de su humor y sus elementos entonces nada me inspiré muchísimo en él y qué sé yo después bueno me había hecho este personaje ficticio no es cierto que ahí también en instagram se puede ver más o menos una pequeña evolución pero tengo el archivo acá te lo puedo mostrar de cómo fue la idea esta tenía de imagen de portantes a ver si está por aquí a ver a ver dame un segundito dale vos busca tranquilo yo voy a cambiar de escena así no se ven los archivos ocultos de tincho tincho vito acá dicen aguante y impact carajo bien ahí aguante y impact siempre que leo tincho it me suena en la cabeza la canción de fito paes pero en lugar de decir comit es tincho it dice dickfakes gracias dickfakes que buena onda un capo deep hoy lo mencionamos hoy a deepfakes lo mencionamos porque hablamos con lucas lucas de miguel el gran diseñador si ahí le voy a dejar el enlace por si quieren ir a seguirlo a lucas o a tincho ahí tienen las redes hablamos con hablamos con lucas y en un momento mencionamos a deep que estuvo invitado en el show hablamos de deepfakes con él y aprovecho a felicitarte deep por el deepfake que hiciste para videomatch videomatch vuelvo a decir videomatch era showmatch ¿no? yo me quedé en el tiempo todavía es bueno los que le hizo un dickfake a Tinelli así literal así que muy bien te felicito y se está armando algo de star wars que subió las stories no 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 de otro nivel vayan a seguirlo por favor a deep muy groso el chabón muy groso les voy a dejar acá en Instagram de deepfakes por si no lo siguen a ver creo que era este pues tengo 25 millones de archivos bueno había intentado hacer un logo acá para que no puedan ir a seguir al deep estos son todos ahí están vamos a ver el archivo a ver a ver podemos ver ahora a ver mucho bit si 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 no hay problema ahí está uh miren esto acá tenemos la data pura no perdón una vuelta quería hacer como que estaba conectado a una onda dragon ball viste cuando estás metido no sé pero está como metido dentro de una gameboy iba a salir de la pantalla no sé tenía pensado hacer algo así pero quedó medio ahí en el aire después quería hacer una evolución del logo teen 8 bit o sea teen 8 bit esto me pasó también una vez que me mencionó el rubius yo estaba en youtube y dije posta que bueno yo me puse recontento pero me dijo estaba justo jugando al al mario este el super mario odyssey yo estaba recontra enloquecido con ese juego y dijo no sé qué cosa sí es verdad teen 8 bit me dijo ¿cómo teen 8 bit? ah mirá teen 8 bit teen 8 bit teen 8 bit y dije no bueno hay que hacer una modificación y bueno después por eso agarré y le puse teen 8 bit lo único que es mi correo es lo único con lo que arranqué que es teen 8 bit pero después el resto es todo teen 8 bit de una y ya fue después quise hacer alguna modificación una evolución con mi logo ajá wow wow no re loco que onda quise hacer como una especie de animalito de bichito wow re loco re loco pero no me salió no sé es como que quedó ahí quería hacer también algún loguito o algo medio armado después quedaba como una especie de búho wow toda la evolución está increíble no me salió como yo quería te interrumpo un toque porque acaban de decir algo gracias o que dicen que tenemos la voz parecida yo no me di cuenta de eso si es muy probable si no sé yo no me había puesto a pensar en eso pero acá tiró culpo tanto que Tincho tiene la voz igual a Pablo Molinari ¿lo conoces a Pablo Molinari? no ah si lo conozco si lo otra vez me dijo pero hay que ver no sé habría que comparar después hacemos una comparación pero de última lo podés cubrir a Pablo Molinari cuando esté enfermo la verdad que nada que ver yo te puedo te puedo imitar a Coso a Carlos si querés a Carlos no a Coso a Gerard a Gerard bueno me encantó la evolución del logo che increíble a ver te puedo mostrar eh a ver tenía el logo mío hecho tengo un quilombo acá que no te das una idea acá me dice que los invita a los dos a vos y a Pablo Molinari y se hace un quilombo tal cual si se pudre todo se mezclan todas las voces no se entiende nada y hacemos todas las cámaras apagadas y la gente tiene que identificar quién es quién estaría bueno me da miedo lo que pueda abrir dice Steffi si si voy a voy a volver a sacarlo a Tincho un ratito de plano por las dudas por las dudas que de repente aparezca no sé no acá todo archivo no tengo nada no tengo nada de eso igual me 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 preocupa lo prolijo que tiene el el escritorio cómo haces para tener dos archivos nada más estos eran los banners que yo tenía antes mirá un es un cool spot iba a ser un cool potato un cool potato un cool spotato sería este a ver capaz que le hacemos un poquito de zoom se aprecia mejor tenía estos banners antes se van a ver las fotos de las patas dice Joey a ver si se deja no me deja cambiarlo a ver a ver este que era de de Twitch ah ahí está el el adventure island no puedo hablar perfectamente que bueno después bueno este con Instagram de Wario eran todos collage o sea eran loguito la palabra el fondo del juego y relacionar el color vos fijate hasta ese detalle que Wario tiene una mezcla de colores rosados rojizos y amarillos y es es eso Wario entonces yo trataba también de hacer algo similar a ver que bueno me gusta o sea vos fijate hasta en esos detalles estúpidos que vos decís en serio tanto Martín para hacer eso está buenísimo son detalles muy chiquitos pero que que indirectamente el que lo ve lo nota aunque no lo note si te ponés a prestar la atención si olvidate pero es como que a simple vista lo notas a pesar de que no lo proceses de esa manera ¿entendés? es como como una especie de mensaje subliminal te puedo mostrar si querés me había intentado descargar el el zoom hoy esto es de lo más nuevito que tengo yo ahora que son bueno había hecho los los emblemitas ajá ah están muy buenos sí 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 para para los suscriptores no se reto que vale ahí lo tenés al papanata no pasa nada ahí voy derecho está bien está bien ahí vuelve ahí vuelve tincha a mostrar ahí está a ver ¿qué están poniendo ahí en el chat? muy buenos muy buenos eso los haces vos todos los haces vos exacto no 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 esto lo descargué de stock y lo fui modificando o sea los vectorizaste así por decirlo de una manera exacto muy bueno y y fueron quedando así después están estos que los tengo que tener ahí a mano que te voy a mostrar están geniales acá acá yo tengo el del mate para compartir en el chat el del matecito ah me encanta el matecito bueno bueno si querés tengo acá editables te puedo mostrar todo lo trabajás en photoshop ¿no? todo sí en photoshop e ilustrator ilustrator ¿para qué lo usás principalmente? o sea ilustrator para vectorizar es un programa que es vectorial bien a ver te puedo mostrar esta la la icónica foto mía sí está buenísima esa foto que tiene 5.000 detalles está muy buena muy buena esa foto esto está todo hecho en photoshop lo fui haciendo en un proyecto eso lo haces con una tableta dibujás así eso en la foto todo con el mouse todo con el mouse fuá qué precisión cuando dibujás en el cuando jugás al Gartic Phone ¿también dibujás con el mouse? con el mouse todo con el mouse fuá si ya te llegamos vas a ver y Lala esto no lo vio nadie lo tenía pensado subir así que tienen la exclusiva acá a ver a ver me gustan las exclusivas no esa es la foto original no no tenía ni el arma me muero y ahora tampoco tenía tampoco tenía la campera viste la campera también estaba agregada estaba agregado me enflaquecí un poquito acá vos lo vas a ver ahora pues llego aparte ahí no se nota pero me me puse la campera en el lado de adentro del cinto cosa que adelgazó boludo tan flaquecé que no va a quedar bien así viste aparte el chabón ya está como re canchero todo trabado y yo digo no tengo que hacer algo similar no increíble increíble después bueno vas ahí y agregando los detallitos muy bueno pero me voy a acercar y voy a prender acá Tuki no son un montón de capas muchísimas capas son 35 mil capas hice de todo acá ah ves esto era una corrección de acá abajo del brazo este es el dedo mirá porque dije uy mirá el dedo ese no queda con el arma porque si yo tomaba originalmente el arma la saqué originalmente de acá y ves la forma del dedo es distinta acá está como más cerrado y está en una posición más como de frente y acá la tengo más de costadito la mano ajá entonces ah está en otro ángulo Tuki vas a ver claro está en otro ángulo a ver si para voy a prender todas las capas increíble ahí están los lentes zarpados los elementos a ver si puedo agarrar algo los lentes editante la zapan en 3, 2, 1 dicen a Tuki olvidate mirá Tuki se agregó unos tubos yo lo vi dice Joey no es verdad se agregó más músculos Tuki no rompí todo la foto original era solamente el arma Ticho está hecho por computadora claro y en cada capita vos vas laburando cada que bueno cada elemento Tuki no ese no era Tuki ahí está el arma qué bien después bueno también acá los lentes reflejito muy bien puesta ese arma dice Team Fakes acá sí la verdad que sí está muy bien puesta el arma porque hay que hacer la perspectiva también eso es lo más complicado cuando agregas cosas después bueno como tengo una cámara de celular obviamente esto es como se ve después yo le agregué 173.000 detallitos del pelito de esto de los pelos todo no me muero me muero esto sí es pelo por pelo el pelo por pelo que pedí el pelo por pelo ahí está la textura del labio cuando Lucas tenga que hacer un diseño de un personaje 3D pelo por pelo te va a pedir ayuda a vos ahí está ningún problema pedazo de laburo dice Strongomat me encanta después bueno le agregué tipo unas luces LED acá a la campera esto también esto es algo que me encantó como quedó que me volví loco también corregí la posición de los dedos o sea le fui moviendo un toque la mano ahí se ve que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuántos dedos tengo tengo un montón cuántos dedos querés a ver Tuki vos fijate para que siga estando la foto uh rompí todo 173 capas son muchas capas muchísimas yo ya me vuelvo loco sos ordenado con eso con las capas todo eso o las vas tirando así como vienen sin nombre no 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 las tenés clasificadas con nombrecito no 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 tengo todo numerito la lista como viene por eso no las estoy logrando identificar es como que yo hago laburo y ya la identifico es como que en mi cabeza digo ah cierto era la capa 11 está buenísimo está buenísimo ya veo la matrix no no soy bastante despelotado con eso pero bueno el mirá tiene ocho dedos dicen acá tiene ocho dedos agregue tu hombrito mirá el tipo poing cambia un montón mirá su sobro que bueno los detallitos el brazo creo que lo tenía re deforme acá y es como que lo en una parte creo que lo cerré a ver si la secuencia me ayuda truqui no la rompí toda acá dice bueno le mandamos le mandamos saludos a CoolPotato que se va a dormir chau CoolPotato que descanses dice digfakes dice usar cosas de de inteligencia artificial es aquilegio para los que editan en photoshop o está permitido va de nuevo dice que si usar cosas de inteligencia artificial es aquilegio para los que editan en photoshop o está permitido o sea vos usarías algo así si por qué no o sea te referís a eso DeepFace por eso es siempre interpretando mal el mensaje tipo Topaz Remini FaceApp ah ok buenísimo buenísimo si usarías por ejemplo tipo un FaceApp o algo así como para editar si también lo que venga o sea a ver está buenísimo eso Photoshop Illustrator porque son los programas con los que me enseñaron académicamente como como crear como no es cierto como manipular los elementos que uno que uno quiere modificar pero y editar pero también uso aplicaciones de celular ponele yo para subir las stories yo hice un video acá en Sony Vegas lo edité pim pam pum dije listo dura la historia a ver cuánto dura 15 segundos listo hago un efecto como que aparece así pum aparece el sponsor auspicia este momento super new bite super new bite podés conseguir los mejores accesorios con la mejor tecnología momento chivo bueno hago que aparezcan todos los elementos ahí no es cierto y lo edito en como se llama en el celular ah como se llama este programa teen master es un muy lindo editor de video para celular que es super acelerado es más hay un video en youtube que lo edité ahí mismo lo filmé que es una especie de room del primer nivel o la primera etapa hasta hacer game over pero obviamente con toque de humor no era jugar seriamente que el desafío era jugar con una sola mano el juego porque lo jugaba desde un arcade que fabriqué que te había contado era jugar con una sola mano filmarme a la vez y dije bueno a ver como quedó esto listo este video que dura media hora lo resumo en 10 minutos y exploto el editor de video hasta ver hasta donde llega y creo que fue uno de los primeros videos que me comentó Tony y dice jajajaja hace más de esto fue un cagarriso esa es la reacción que yo estaba buscando pero que hice yo no hice nunca más porque siempre hago todas cosas distintas siempre voy como a ver que onda con esto que onda con esto no soy constante pero bueno o no sé stream si por lo menos si está buenísimo está buenísimo acá me gusta como se coparon acá en el chat están tirando data también yo uso todo el tiempo ese tipo de cosas para imágenes dice Joey más cuando saco fotos está buenísimo algo que me gustaría que Joey esté en el show que no se anima si te iba a decir esto como me vas a pitar a mi primero y no a Joey pongan en el chat Joey en el próximo stream Joey en inútil show olvídate es re por ahí estaría muy interesante estaría muy interesante y después podríamos hacer un día así como le propuse a Lucas con gente que esté en el palo de 3D y todo eso un día de diseño con Joey y Tincho sumar a alguien más que a diseño estaría piola estaría muy bueno de una dicen acá sí 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 me encanta me encanta la idea que esté Joey acá en el show por favor quiero mostrarte estoy buscando precisamente el logo de creo que lo encontré hay que haya hermano en el hashtag Joey en inútil show vamos vamos que la vamos a convencer a ver qué tenemos ahí no no lo encuentro no lo encuentro no todo lo que tenga la palabra en el creo que no va porque es el old ah no acá está mirá acá lo encontré acá está arranqué con esto o sea el RGB y dije lo tengo en un papelito en un boceto y dije a ver quiero hacer un personaje mío pero que sea sencillo que tenga un power glove que tenga un megabaster que es el arma ese lo hice yo a mano en un papelito lo tengo que tener a mano dije bueno le hago el trajecito de Mario y la escudo y la espada de Link atrás y como que está saliendo de un anillito de Sonic esa fue mi idea principal del boceto no sabía si hacerlo con un XD digo yo tengo lentes uso antiojos por ahí se refleja con la cámara no sabía si ponerle ojos o no al personaje y dije bueno arrancamos por ahí que hice lo vectoricé todo que bien esto se corre para acá se sale para allá o sea son todos palitos ajá esto es lo loco que tiene que control Z vos volvés lo que tiene el programa que usé yo acá ahí decía no arruina el original y no le servía más no es la única copia lo que tiene el programa vectorial este tipo de detalles que vos podés modificarlo achicar agrandar está bueno está bueno y qué pasa con este tipo de cosas que vos lo copado de esto es que vos te acercás te acercás te acercás te acercás ahí está a tope no va más claro está al 6400% y acá está al 100% el dibujo el programa vectorial lo que te permite hacer es eso no perdés la calidad del dibujo entonces vos podés usar esto así tal cual como está podés hacer viste allá en Buenos Aires en Capital la Evita que está en el edificio si 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 bueno si querés imprimir una gigantografía y que no se pixele haces tal cual con un logo de Tincho Vita así con luces de neón y lo reemplazás por el de Evita o lo ponemos al costado en el edificio enfrente y no pierde calidad eso es lo copado del programa vectorial que bueno que bueno lo mismo los colores no se pixelan vos te acercás y sigue siendo amarillo claro claro eso con una foto no lo conseguís digamos una foto la acercás así y ves todos los pixeles se pixela todo si si tal cual eso es lo que tiene la diferencia de un programa que de Photoshop upa bueno yo no soy como es que se llama moderador ahí lo vamos a ahorrar gracias 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 a quien borró el mensaje un cartel de 4 metros casi dice Joey wow buenísimo increíble eso está buenísimo porque para por ejemplo para una imagen una fotografía tiene que ser una imagen con mucha resolución para hacerla tan grande si no te sale toda pixelada entonces está bueno todo el diseño es increíble y cuando cuando vos pedís un diseño a veces te entregan el diseño vector el diseño vectorial como para que lo puedas hacer en distintos tamaños y lo puedas adaptar a donde vos quieras está bueno eso exacto y bueno ahí fui haciendo una evolución la idea básicamente era siempre tener un power glove lo hice así con los pelitos así todos para atrás porque en ese momento yo tenía el pelo recortito y dije a ver si lo con un flequillito para adelante tipo onda tiles y bueno le fui agregando cosas dije en vez de hacer el power glove con forma de nintendo le dije vamos a hacer como un joystick de sega así con la la cruceta acá y los 6 botones y el start está genial de color negro y como a mi me gusta mucho más el personaje de wario de nintendo que mario dije vamos a hacerlo amarillo y violeta mirá vos que loco que loco ahí tiras tu wario y en el de al lado tenés un mario exacto me gusta que pasa vi la espada acá en la espalda y dije a la miércoles se me clavó la espada ya empecé a agregar un poquito más de detalles yendo un poquito más a lo que es el diseño principal dije bueno vamos a probar con los pelitos para atrás pero bueno vamos a meterle un poco más de detalles que serían las sombras serían este tipo de detalles que están acá bien acá te están elogiando gracias devil hates loser perdón si no pronuncio los usuarios es illustrator gracias irati por responder exactamente esto estamos viendo es illustrator estaba diciendo que con illustrator lo hice y se vio tremendamente hermoso dice joe me encanta me encanta que bueno que loco esto yo no uso mucho illustrator y claro no lo uso a illustrator porque no hago diseños de ese estilo pero me di cuenta que es increíble lo que se puede hacer ahí está muy bueno es importante saber usarlo momento miedo tincho pod para ver podés poner la misma cara que el tincho de ahí ahí está así hacemos el cambio el cambio ahí tincho real y tincho diseño es igual es igual está muy bueno está muy bueno como o sea está bien porque te recreaste muy bien a vos mismo eso también me gusta si no sé ah esto salió ¿sabes de dónde también? esta postura si salió a ver yo ese papelito agarré y lo apoyé en el monitor y empecé a copiar una imagen de una foto que me sacaron random en un asado en una juntada estaba en el piso así con un vasito en la mano o sea en la mano donde tenga el megabaster y con la otra mano haciendo así como ok así que re contento sentado coligüe en el pastito así y dije está re buena esa foto y alguno que por ahí viste decía no está re croto sos un reo no está re buena esa foto y me la puse de perfil de coso de facebook y agarré apoyé el papel arriba del monitor calqué un poquito la silueta la postura y después empecé a agregar los detalles y bueno todo eso se fue transformando en esto que loco que loco me encanta eso fue en los primeros ojos y dije no va a quedar un desastre hermoso gracias por el follow muchas gracias bienvenido quedó quedó re bien quedó cambió un montonazo o sea es un detalle pero fíjense el cambio que hay está buenísimo son boludeces que vos vas agregando y queda un montón incluso ves acá parece que tengo las padas clavadas en la espalda así como que estoy agachado pero estoy piol y estoy tranqui está genial lo tengo de claro la espada está ahora en el estuche y ahí quedó bien muy bueno muy bueno acá acá dice también me recreó a mí dice maruco en dios lo hiciste a maruco a ver si lo tengo a maruco a ver si anda por acá muy bueno cuando llego digo olis olis leandro ernesto emotes un crack sí no mal un crack tincho dibuja muy bien es difícil esto es muy complejo lo que es diseño por eso también le había pedido tincho o sea en la charla que tuvimos de ver que podíamos hablar en el show surgió ahí está el que tiene maruco y también el que está mostrando suber también los hice yo está buenísimo maruco con una explosión de fondo bueno ah pará ese está en instagram el que compartió suber es eleven eleven nuestro amigo del jurío le decimos nuestro amigo de israel que no va a estar ahora porque bueno debe estar durmiendo seguro es muy tarde 10 minutos más barra 40 minutos más va a aparecer va a tirar unos vitazos porque es así de loco y te quiero mucho esto explosivo así me encanta lo amo un campo un campo y bueno este vi como lo hiciste acá el de eleven papelito ese lo vi como lo hiciste en el streaming y me pareció muy entretenido así que si quieren verlo a tincho haciendo estas cosas o jugando o haciendo un montón de cosas más lo pueden seguir en su Twitch a ver este es el ah acá está acá está acá está el de la explosión me encanta está lo hice primero le hice o sea lo calqué le hice todo lo que es el contorno de él viéndolo le hice una screenshot lo puse acá le puse tipo le bajé lo que sería el alfa si la opacidad no es cierto para que porque está corrido a ver ahí está lo como es muy bueno le bajé un poquito el alfa para que se transparente vos pone una imagen encima entonces vos podés calcar claro que piola después agarré sobre esa misma imagen que le hice que eran los detalles más importantes agarré y le hice una caricatura y yo ya sabía como la onda de él estirar papelito y festejar ahí estaba suber poniendo en el chat papelito le había puesto bueno el la el cosa como se llama uy no me sale el nombre la la estrella si si se me fue el nombre bueno este iba a ser clave pero no quedaba muy bien porque bueno iba haciendo pruebas los iba subiendo los emotes a a mi twitch viste iba probando iba probando no quedaban no quedaban no se veían muy bien demasiado chiquito entonces dije vamos a agrandarle un poco a la cabeza y le ponemos una sola mano tirando papelito ahí está la estrella de david gracias es esa la estrella de david gracias después bueno dije listo estoy conforme con esto y ahí ya le agregué más detallitos que este sería el trabajo final que es lo que ustedes están viendo ahí en el chat que bueno que bueno quedó genial después lo haces en las diferentes escalas que son las que te pide el el twitch y va quedando después a ver si encuentro el de maruco ahí están todas las pruebas que fui haciendo a ver si anda el de maruco tiene que estar que bueno me encanta me encanta me encanta a ver vamos a ver un poquito más y en breve se vienen las preguntas que dejó el público para tincho gente increíble les voy a dejar acá también los enlaces para que lo vayan así a tincho y a lucas ahí estamos viendo a maruco no estamos viendo a maruco ahora a maruco exactamente a ver ahí tiene la etiquetita al costado encima nosotros nos conocimos gracias a un amigo de él que yo estaba streameando en face hace un montonazo que fue uno de los primeros amigos que hice en internet y yo estaba streameando en super mario bros 3 y el amigo dice che mirá el loco este está jugando a este juego y se sumó empezamos a charlar que buena onda digo no no pensé en mi canal de youtube vengan que esto que lo otro me dice yo también tengo un canal de youtube bueno ya me voy a pasar pasé me recagué de risa porque tiene la misma onda que yo es un cago de risa maruco es re piola y me cayó también de una que hicimos un video en conjunto estuvimos jugando al doble dragon no nos conocíamos era como que suponete vos con lucas ahora que estaban charlando con esto con el otro y capaz que de ahí sale ahora que dan un video juntos porque los dos más o menos se relacionan con lo que es 3d que están bueno él es un grosso y vos habías dicho que estabas incursionando en eso entonces es como que ahora salga un video entre ustedes dos un personaje claro re loco re loco estábamos los dos con la misma onda de subir videos de este tipo de humor y todo y dije no me cayó re bien el chabón este vamos a hacer un video lo hicimos lo editó y quedó espectacular yo me he cagado de risa cada que lo veo y dije yo me cae re bien le voy a hacer una caricatura entonces bueno lo que hice fue lo mismo ves ahí estoy mostrando que está la expresión de él en la pantalla y claucina la señora estaba re contenta también la novia de él porque si no caicaste tal cual la expresión de él maruco es así maruco es así maruco es así bueno le hice este este bocetito y de ahí pasé a hacer con este elemento de fondo que era de stock y el fuck Konami porque él se estaba quejando en un video de él se estaba quejando de que Konami o sea era el aniversario de Konami no sé qué aniversario era y estaba re contra caliente porque eres fanático de la saga de Metal Gear y de un montón de de juegos que hizo Konami entonces agarré y empecé a juntar varios elementos y terminó quedando esto wow buenísimo muy bueno muy bueno no tengo todas las cositas juntas pero muy bueno me encanta me encanta ahí está tuqui tuqui el cambio sí increíble no no está buenísimo está buenísimo también tiene un montón de detallitos bueno acá sí se va a pixelar por cuando ya es imagen esto pero estaba re contento él porque le había hecho el tatuaje dice no me hiciste el diseño del tatuaje también sos un capo bueno lo puse en el video me morí me morí de amor me cayó tan bien marico bueno ahí se fueron formando las primeras amistades de todo esto y la verdad que nada ahí después está la de Cool Potato Dale la de Cool Potato está acá la de Garnicis a ver podemos ver que en no sé cómo se llama en en Instagram está toda la secuencia de cómo fue de cómo fue la onda y bueno como era más o menos cuando hacía calorcito tenía el Cool Potato de veraniego me encanta me encanta yo esa vez estaba jugando al al Tiny Toons sí entonces el agarrí dice para que me voy a mutear ahí está agarrí y se ves acá pone el chat es Garnicis dice ahí está el origen de la palabra Garnicis y dice WTF jajajajaja y dice es hermoso quise poner jajaja y digo bueno es Garnicis y bueno en ese momento estaba bueno Eleven Hill estaba conmigo en Discord y mientras me leían los mensajes mientras yo jugaba viste porque bueno este tipo de juegos requieren un poco más de atención y también pispiaba el chat pero fue genial cómo se dio y digo es Garnicis Garnicis Génesis estoy jugando un juego de Sega Génesis y digo ya está es el meme y bueno ahí está el emoji del corazoncito viene de ahí ok me encanta me encanta ahora conozco el origen Garnicis origen y Origins me encanta me encanta no sabía eso no lo conocía con el en vez del logo de Sega este que es el sello de calidad yo agarré y le puse el sello de calidad mío que es pincho oído acá muy bueno está buenísimo oficial de calidad está buenísimo está buenísimo cool potato como él tiene su nickname en el discord el juego de cool potato arriba lo queremos mucho a cool potato le mandamos un saludo quería hacerle un regalito no es cierto de enviárselo esto pero nada siempre ando complicado con laburo y siempre me atraso en un montón de cosas de este tipo de cosas que me gusta mucho pues esto lo hago de hobby y te digo que todas estas cositas es parte de formar una comunidad que es muy similar a lo que vos estás haciendo con pasar las noticias ponele cuando haces el segmento de noticias antes de hacer las entrevistas eso está muy lindo es un cago de risa porque mostrás un poco de lo que está hablando cada uno de lo que suben y nos vamos conociendo y yo no lo sigo y tal y es como que es por ahí cuando veía todo lo que vos estás haciendo y te lo he dicho en privado boludo es hermoso todo lo que estás haciendo porque a ver estás entrevistando un montón de gente recopada y yo por eso agarré y dije en el la primera publicación en Instagram mamá llegué y es como que no me siento parte de todo el círculo de buena onda y de grosso que estás entrevistando y yo digo no muchas gracias y cuando el streamer famoso yo digo que famoso ni famoso ni exitoso soy un es la revista que recién estaba apareciendo hay un montón de gente acá que está acá por vos que vino a hacerte el aguante y gente que también se copó con el show con cosas inútiles porque me conoció también por tu parte entonces es como que compartimos un público tenemos un público en común y eso me encanta hay una linda comunidad y eso está buenísimo así que también agradezco vos que hayas prestado tu tiempo para estar acá con nosotros hablando es divertido yo sé que podría tener esta charla con vos en privado pero está bueno acá esto porque podemos compartir un montón de data con un montón de gente que te están tirando comentarios muy lindos acá así que me encanta eso acá dice Agustín Timcho no hagas llorar al cosas me encanta gracias Agustín muchas gracias son hermosos acá también Deepface dice cosas tiene mucha producción es muy top Twitch el nivel de producción muchas gracias Deep muchas gracias vos sabés que me pasa eso a mí me dijeron algo algo parecido a lo que yo pienso también de vos y es como que la otra vez leí en el chat y por ahí va a sonar medio como se dice egocéntrico pero bueno lo dijeron en el chat y quiero mencionarlo porque por ahí uno quizás está apuntando eso por eso le mete fichas a esto que me dijeron Tincho sos un capo que esto que lo otro nos estábamos cagando de risa y por ahí uno dice no me acuerdo creo que fue culpoteito no sé quién pero dijo Tincho Vite es el streamer que que tendría que tener o sea como que estoy a nivel de estar con 500 viewers o sea que prender y que ya aparezcan todos ahí onda quilombo cagando de risa pasa que en mi mente en mi mente o sea que eso es un ejercicio personal o sea yo ya veo ya me veo con el éxito o sea si es así vos tenés que visualizarte como que ya somos un montón somos una comunidad nos estamos juntando a pesar de las adversidades obviamente de la pandemia que no nos podemos juntar que por ahí por un tema económico de la distancia también de juntarnos porque tenemos amigos bueno y Leo Benilde que es de Israel Supermez que es de México Steffi Pagliarini que es de Mar del Plata Strongomad que es de Buenos Aires de Berazategui o sea están todos por todos lados por el potato que es del sur es que es como demasiado decís querés que termine una vez la cuarentena es terrible es terrible sí sí y te dan ganas de conocer un montón de gente yo digo tengo ganas de conocerlo a Tincho en persona cara a cara es muy loco o sea quiero ver si es realmente es como la foto esa que nos estaba mostrando que editó ya ni me acuerdo cómo era la foto pero sí tengo que subir esas cosas yo soy recolgado con o sea me llama mucho la atención el cómo funcionan las historias me parece re divertido porque podés poner un montón de elementos y cositas pero tendría que ponerme las pilas me voy a poner las pilas voy a subir más fotitos y más ahí está lo conseguimos gente lo conseguimos vamos a hacer que Tincho suba al fin pero para que ¿está preparado para responder unas preguntas del público Tincho? antes de despedirnos me sigo el sur dijo Mr. Kennedy vamos a las preguntas del público a ver bueno voy a agarrar acá voy a leerte algunas las preguntas que dejó el público para Tincho seleccioné algunas a ver a ver voy a agarrar acá porque las tengo en el en el instagram las que fueron dejando en la en la respuesta de de las stories ¿por qué te llamás Tincho Beat? preguntan acá ¿por qué Tincho Beat? Tincho bueno por la biblioteca de Martín ¿no es cierto? Martín Martín Tincho Tincho creo y Beat bueno mi apellido es Barzola empieza con B larga ¿no es cierto? entonces dije no me voy a poner mi nombre completo tiene que ser un nombre que sea pegadizo que no tenga números bueno yo le puse un 8 pero bueno era porque Tincho Tincho era como que no me acuerdo el significado de ese tipo de acciones cuando jugás así con las palabras pero tiene una definición que no me acuerdo ahora pero era más o menos ahí como un anagrama o crucigrama no sé como pero bueno era más o menos por ahí la onda y Beat ¿por qué? pues yo arranqué a jugar o sea en una era de la guerra de los beats de los 8 beats 16 beats 32 beats que fueron los 90 entonces dije como yo estoy haciendo contenido retro vamos a ponerle Beat me pareció pegadizo sencillo y tengo un amigo no sé si bueno tendría que buscar el video después lo voy a subir también eso al feed que fue uno de los primeros que que se le ocurrió decir esto de Tincho Beat que es Sebas Sebas Rod que estábamos por firmar estábamos por jugar al Tiny Tunnel Stars que está subido en YouTube eso también y tenía dos cosas para poner al principio y yo preferí poner el que aparece al principio del video que es un cagodito se pone a tararear la musiquita del Tiny Tun y al principio cuando ya estaba filmando lo tengo eso lo tengo que buscar al clipsito que está así como que está así con la arcada y moviendo y se dice Tincho Beat Tincho Beat y es como que no se arrepea y tenía pensado hacerlo lo edité pero dije no va a quedar muy largo era como que dos intros y me pareció más gracioso ponerlo así ok ok que me lo cantó y después es un origen bastante loco voy al canal de Strongomat que es un amigazo ahí de la casa también voy al canal de Strongomat y ya tiene el comando Tincho Beat y entonces automáticamente suena Circo Beat Circo Beat Ché Batin o sea siempre con esta misma energía en mi chat también te reciben con la misma energía y buena onda en el canal de Strongomat también es un capo es una bestia también con lo que viene haciendo le mandamos un saludo a Strongomat que capo un capo eh por qué dan matecos en tu stream o sea hay mucho con eso del mate ¿no? hay mucho con el mate vos sabés que creo que nació un poquito en parte influenciado por Diana por Diana Pink ella siempre arrancaba el stream estaba así ella con su lente de sol y charlando y siempre tomando mate tomando mate tenía un comando comando mate que era solamente comando mate y los mates se llevaban random entonces era como que yo también re fan del mate pero porque estoy todo el día tomando mate o sea estoy ahora a la noche ahora me voy a dormir no sé como a las 3, 4 de la madrugada porque es un desastre pero y aparte funciona esto porque yo siempre estoy streamando a la noche esto es es energía básicamente te hidratas y te no sé qué es lo que tiene yo no soy ¿cómo se dice? científico cocinólogo no soy no soy ojo acudame médico experto cocinero claro no soy le pone te da mucha energía el mate y termina muy muy activo tiene cafeína tiene teína tiene un montón de cosas que te te activa tal cual tal cual acá me están queriendo matear y no se puede es estimulante es verdad sí sí y última pregunta última pregunta del chat preguntan ¿cómo vine en Zombieland para diciembre del 2001? o sea ¿te estás preparando con eso? pregunta eso no tendría que haber empezado pero bueno yo sé que algo se va a venir van a estar todos se van a caer de risas pero tengo tengo todo en la cabeza lo tengo que plasmar y tengo que tengo que armar un buen guión por ahí si me quieren ayudar podemos armar alguna historia me gusta me gusta la idea subir mes con la compi porque subir mes también era parte de la compi o sea es parte no se disolvió sino que estamos como pausado porque cada uno está con sus cositas pero tengo un toque de inspiración que me está viniendo gracias a él que es una tipo una serie una historia una novela con todos los integrantes del grupo y era como que iba armando una historia toda la flashera todo muy copado muy post apocalíptico que tengo algo así similar pero bueno nada después veo como me me copa me copa eso bueno en realidad tenemos zombie land por lo menos me gusta me gusta vamos a estar atentos a eso Tincho me encantó hablar con vos como ves siempre espero que te hayas divertido ahora no sé si te vas a quedar hay un segmento cortito de juegos así que si querés vamos a estar jugando ahí también y hay premios de Paradox Plays me parece que está Ticho dando vueltas por acá y coso calamarro en serio me bueno me gustaría escucharlos que no quieren salir porque están medio tímidos Tincho muchas gracias y bueno nada estamos siempre en contacto así que muchísimas gracias por aceptar la invitación y espero que te hayas divertido la pasé re re bien y nada quiero agradecerte un montón por haberme invitado por haberme tenido en cuenta es un honor para mí un placer y nada la pasé re lindo te felicito por todo esto seguí seguí metiéndole porque es re contra por ahí así que nada te mando un abrazo y bye bye muchas gracias Tincho nos vemos nos vemos chau chau bueno increíble me encantó la charla con Tincho un campo en serio muchísimas gracias Tincho si estás ahí escuchando esto me encantó vamos vamos increíble che se hizo re se hizo tarde acabo de ver la hora vamos a hacer ahora una tanda super cortita una publicidad una sola publicidad y vamos al juego que hay premios hay premios de Paradox Place quedó la quedó la reacción de Masked ahí me encanta me encanta vamos entonces a que es el Masked Masked es esto mira Masked hace rituales satánicos Masked es lo más grosso del mundo así que les recomiendo que lo vayan a seguir a Masked acá les voy a dejar el enlace para que lo vayan a seguir a Instagram y vayan a suscribirse a su canal de YouTube también VAMO 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 aunque me perdí la entrevista VAMO gracias muchas gracias muchas gracias por esos beats bienvenido hablamos de vos así que después vas a poder ver la charla completa en YouTube la voy a estar cargando o la repetición de acá de Twitch muchas gracias vimos vimos tus emoticones que hizo Tincho siganlo a Masked antes de olvidarme vayan a seguirlo y vayan a su canal de YouTube les voy a dejar el enlace acá porque le hackearon la cuenta gente así que lo van a poder empezar a seguir ahí se suscriban a su canal si fíjense que tiene poquitos porque perdió todos los suscriptores y todas las visualizaciones en los videos así que si quieren ayudar a alguien que se lo merece es Masked que es lo más lo queremos un montón a Masked hizo el tema que escuchamos al comienzo del show que es el de Minifon lo hizo Masked así que vayan por favor le dan un de mismo zoom bueno vamos a una pequeña tanda y luego de la tanda venimos con el juego que hay premios de Paradox Plays cortesía Paradox Plays K M M M M M